Vaya bongo Te empeñas en creer que todo es bonito, que el mundo es de miel Así lloraba aquel pobre chiquillo, sus pies llevaban fango de arrabal Es la dura realidad, que es a muy tempranedad, no hay quien por él sienta piedad Sus ojos delataban el secreto, que guarda en su pequeño corazón Todo es pena y dolor, pues no encuentra el amor Que todos dicen que es la prueba de que hay hijos Mirenlo cómo va, buscando a más sincero Sus ojos lloraban, su alma sufría al ver tanta hipocresía de la vida Mirenlo cómo va, buscando a más sincero Lleven sus pies fango de arrabal, se siente humillado ante la sociedad Mirenlo cómo va, buscando a más sincero Este amor es tan sincero, solo existe allá en el cielo Mirenlo cómo va, buscando a más sincero El pobrecito se empeña en creer que el mundo es bonito, que el mundo es de miel Mirenlo cómo va, buscando a más sincero Pobre chiquillo, como lloraba Mirenlo cómo va, buscando a más sincero Mirenlo cómo va, buscando a más sincero Pero que dura y cruela en la vida, que de los pobres ya se olvida mamá Mirenlo cómo va, buscando a más sincero Se enfrenta a la vida lleno de ilusión Cuidado, criota, que encuentre traición Mirenlo cómo va, buscando a más sincero ¿Dónde estará la calidad? El niño busca sucesar En su marchita sociedad